El senador estadounidense John McCain falleció a la edad de 81 años el pasado sábado en su finca en Arizona, después de una lucha contra un cáncer cerebral. Durante su tiempo como prisionero de guerra en Vietnam, McCain conoció de primera mano la brutal opresión del régimen castrista. Tomás Regalado se encuentra con nosotros con más información sobre el excandidato presidencial, héroe y patriota de los Estados Unidos. Adelante, Tomás, bienvenido. Así es, Grisel y Alfredo. Por más de tres décadas, el senador McCain sirvió al estado de Arizona y sufría de cáncer cerebral desde julio del 2017. Murió el sábado por la tarde rodeado de su esposa Cindy y otros miembros de la familia. El senador McCain fue un firme anticomunista y defensor de una política de mano dura contra el régimen de Cuba y advirtió en el 2008 en Miami que de llegar a la presidencia de los Estados Unidos no esperaría pasivamente el día en que el pueblo cubano pudiera disfrutar de las bendiciones de la democracia y de la libertad. El senador McCain mantuvo una relación de cercanía con el exilio cubano inclinado a presiones contra la dictadura de los hermanos Castro, principalmente con los congresistas Iliana Ross-Layton, Mario Díaz-Ballart y Carlos Curbelo. Es porque John McCain ha demostrado que él es una figura que une a toda la nación. También con el ex congresista Lincoln Díaz-Ballart. El senador McCain y el también senador Lindsey Graham publicaron el 17 de diciembre del 2014 una declaración contra el anuncio del presidente Obama para aliviar las restricciones de Estados Unidos a Cuba y normalizar las relaciones diplomáticas. Los senadores escribieron En una entrevista con Televisión Martí durante la campaña presidencial, el senador McCain dijo que el mundo tenía que saber que en Cuba había un régimen que oprimía a sus pueblos y que no entendía cómo Cuba tenía puesto en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es resaltar los abusos, hablar sobre los presos políticos, condenar a Castro y sus prácticas en foros internacionales, incluidas las Naciones Unidas. ¿Cómo puede Cuba tener un asiento en la Comisión de Derechos Humanos? Eso es una paradoja. Nacido el 29 de agosto de 1936, McCain se graduó de la Academia Naval de Estados Unidos como piloto. Durante la guerra de Vietnam, su avión fue derribado cuando realizaba una misión de bombardeo sobre Vietnam del Norte. Herido de gravedad con fractura de brazos y una pierna destrozada, McCain fue capturado y pasó más de cinco años como prisionero de guerra de los comunistas. Durante su cautiverio en el Vietnam comunista, McCain dijo haber conocido a agentes cubanos, entre ellos a uno que llamaban Fidelito, y hoy ha confirmado como general de brigada Fernando Vecino Alegret que torturaron a compañeros suyos. La implicación de los castristas en actos de tortura a prisioneros estadounidenses aparecen en su libro Faith of My Fathers, publicado en 1999. Los años que precedieron a nuestro encuentro, Bob Day sufrió las condiciones terribles y la crueldad monstruosa del zoológico, donde las torturas eran una práctica rutinaria. Durante un tiempo, el personal del zoológico incluía al cubano que hablaba en inglés, apodado Fidel, por los prisioneros de guerra, el cual se deleitaba en quebrantar a los americanos, incluso cuando la tarea le requería torturar a sus víctimas hasta la muerte. El senador McCain declaró que el régimen de la isla le tenía miedo a la verdad, pero que los Estados Unidos estaba con el pueblo cubano. Castro teme la verdad y teme que este mensaje llegue al pueblo de Cuba. Si lo recibes, deben saber que no solo en Florida, sino en toda América. Tienen la esperanza y la capacidad de que algún día Cuba pueda vivir en una sociedad libre y abierta, y no nos detendremos en ayudarlos. La despedida del senador John McCain comenzará el miércoles en Phoenix, Arizona, donde sus restos permanecerán en la rotonda del Capitolio del Estado de Arizona hasta el jueves, cuando se celebrará un servicio conmemorativo en la Iglesia Bautista North Phoenix. De ahí, los restos del senador serán trasladados a Washington, en donde permanecerán el viernes en el Capitolio de los Estados Unidos. El senador será enterrado el sábado en la Academia Naval de Estados Unidos en Annapolis, Estado de Maryland. Esto es todo por mi parte. Continúen con más de Noticiero Televisión Martín. Gracias. 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 Gracias.